Con el cambio de estación aumentan las enfermedades respiratorias y en medio de la pandemia la similitud de algunos de los síntomas con los de COVID-19 inquieta a algunas personas. Para poder identificar estas enfermedades existe un estudio denominado panel respiratorio el cual permite reconocer qué patógenos afectan las vías respiratorias. Es una nueva tecnología en pruebas moleculares de PCR que se utiliza para detectar múltiples agentes infecciosos en una sola muestra como la que tomamos para el COVID, las muestras del COVID. Son nasofaringias y en este nuevo panel que se ha desarrollado por varias compañías que lo tienen a disposición se identifica no tan sólo gérmenes virales sino gérmenes bacterianos y hongos o sea detectan múltiples agentes infecciosos. La tecnología del panel respiratorio ayuda a detectar 22 agentes infecciosos virales, bacterianos y micóticos. Pues todas las virus de influenza, las A, B, C, que son comunes, agentes infecciosos bacterianos como los streptococos, los neumococos, son bastante comunes en nuestro medio ambiente. Las neumonías reproducidas por clamidias, otros agentes como hongos comunes, cándida, aspergillus y obviamente aquí va a agregarse el COVID. De hecho estos paneles detectan cinco variantes de coronavirus. Estos estudios son solicitados por parte de los especialistas al tener dudas de qué agente etiológico es el que causa la enfermedad respiratoria. Cuando el cuadro es muy severo y quiere tener un diagnóstico rápido para tratar inmediatamente al paciente automáticamente pide un panel respiratorio porque le va a ayudar a cortar el tiempo de respuesta y el tiempo de manejo de su paciente. Estos van encaminados a hacerle más sencillo el diagnóstico al médico, facilitarle en un tiempo de respuesta más rápido el diagnóstico al paciente en tres horas máximo. La influenza COVID-19, entre otras enfermedades respiratorias, tienen similitud entre sus síntomas y la tecnología que representa este estudio ayuda a diferenciarlas e identificarlas. Esta ventaja que tiene este panel múltiple es que ya trae agregado el virus del COVID-19. Ya en años anteriores lo hemos utilizado en épocas de invierno, pero ahora pues la mejora que se le hizo es agregar ya dentro del mismo panel la detección del COVID-19. Es así como profesionales de la salud logran identificar las enfermedades respiratorias, utilizando equipo médico que ayude a diferenciar estos padecimientos y así brindar mejor atención hacia el paciente. Para Noticias 28, Rosalinda Cadena.